Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo, cuando vas a parar Un viejo corazón, te dejas engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes, levantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarte a hacer Un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le puedas hacer Vayamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Y ahí león salud, pa' la gente de mi rancho San José Babícora Y ahí te va carnal Pancho O que agüites pelo Vámonos a goles a ver las borras Yo juego limpio y sano En cosas del amor Y a ti te di la mano Te di besos y calor Tú en cambio me engañaste Y me cansaste de dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes, levantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandarme a hacer un corazón de Oropel Para que aguante todo lo que le puedas hacer Vayamos corazón, volvimos a perder ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le digo si la miro cuando la veo al pasar? Mi corazón se estremece Y empiezo a tartabudear De todas las que yo miro Hay una que quiero amar Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado ¿Qué le digo si la miro cuando la veo al pasar? Cuando la veo al pasar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartabudear Y empiezo a tartabudear De todas las que yo miro Hay una que quiero amar Con la del moño colorado Con la del moño colorado Con la del moñito rojo La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Con la del moño colorado Con la del moño color ¡Sogato la del moñoüradse! ¿Qué le digo si la miro cuando las ron practices ha? Bueno todas las renos 24 horas Con la del moño stronzo Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando muera Yo morito saloiga A la gente de San Pedro Guasave Y ahí le va mi güero Rendón No se me agüita Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar mil años Ya pueden pasar mil años Dime que sientes por mí Dime que sientes por mí Para saber si mi vida De la vida Algún día será feliz Algún día será feliz Aunque tú nunca me quieras, yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido, por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Y hayle un saludo para toda la raza de Contemo que le gustan las carreras Que van a disfrutar en el carril el muchacho alere y no se me gusten, pariente ¡No chile, mi güero! Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mi brazo Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mi brazo Y ahora que te perdí, tengo el alma ya a pedazo Estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso Con tal de que ya no sufra, ni miedo me da a morir Con tal de que ya no sufra, ni miedo me da a morir Con tal de que ya no sufras, ni miedo me da a morir La muerte a mí no me asusta, sin para morir nací ¿Para qué quiero la vida sin la de vivir sin ti? Para qué quiero la vida sin la de vivir sin ti ¡Oh, tú nada que haces! La muerte a mí, gracias por ti Nadie los아서 Quieren de estar yo Entonces 1961 A distante tengo recuerdos tuyos, acá a distante miro tus negros ojos Oigo las noches palabras de ternura, luego despierto y completo tu hermosura Qué hermoso pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor A cada instante te traigo en mi pensamiento, acá a distante me trae tu voz el viento Tus manos blancas me acarician en mi sueño y por mi cuello se enreda tu cabello Qué hermoso pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo vendrán? Vuelve, 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 vuelve pronto ya Acá a distante tengo recuerdos tuyos, acá a distante miro tus negros ojos Oigo las noches palabras de ternura, luego despierto y completo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo vendrán? Vuelve, 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 vuelve pronto ya Acá a distante te traigo en mi pensamiento, acá a distante me trae tu voz el viento Tus manos blancas me acarician en mi sueño y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía, cuidadito Si un amor trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía, mira hijito Un amor pronto has de encontrar Le pregunté de cómo podía saber lo que amaría Me miró y luego se sonrió Busca amor, nada más que amor Le pregunté de cómo podía saber lo que amaría Me miró y luego se sonrió Me miró y luego se sonrió No la busques y fue muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor No la busques y fue muy bonita No la busques y fue muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Me miró y luego se sonrió No la busques y fue muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Me pregunté que cómo podía saber lo que amaría Me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque el paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Salieron de madrugada, se oyó el cantar de los gallos Iban a hacer su jornada, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del Petallo Su padre le dio un consejo, cuando a partir se alejaban Y ve muy bien el pellejo, porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va llegando Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como le dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran varios los rivales, varios rincores surgieron A los malos sacales, abrieron todos el juego Así matan los cobardes, cuando los arropan miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Mira al rancho y tres caballos, como toda su fortuna Y al panteón de vez en cuando Va a visitar la festumba Y al panteón de vez en cuando Hacienda de Tierra Lanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivía los Mendoza José Francisco era el hombre De aquel rico apontentado Que cual robaba un caballo De una punta de gamado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales A tiro limpio el solito Y al panteón de vez en cuando Quedan cinco en la carga Y tres en la carrillera Se alcanza a llevarse a cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, salva, si te puedes La sangre me quiere ahogar La muerte me está llevando Quisiera ser un testamento Lo que le robaría a los ricos No llega ni al diez por ciento Música Mataron a los Mendoza La Hacienda ha quedado sola No viene donde quedaron Nadie supo con la bola La Hacienda ha quedado sola No yo no le busco excessische No yo no puedo Quiero cuando muera, escuchen ustedes, así es mi gusto y mi modo Mi caja latina, mi yo bien vestido y con mis alajas de oro En mi mano izquierda un cuerno de chivo y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana y botas de avestruz y mi cinturón piteado Mi buena lipos y un chaleco de venado para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren al pie de la sierra con mi último contrabando Si Dios no me acepta así, a ver si me acepta el diablo Y ahí le va mi compa Pirro Torrescano Y no se me agüite compa Y vámonos pa' culetán compa yato Y no se me agüite Pero en mi velorio No más mis amigos los que anden en este rollo Llevando platillos y también bucanas Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen baraja, también gallos y no Como así los menos todos Yo voy a dejarles en mis funerales todos mis gastos pagados Que cante el halcón cuando ya me estén velando Que griten muy fuerte, trastorne el corrido De mi último contrabando A donde en mi tú me enteras con goma y ramas de mota Y si se pudiera quisiera pedirle que me entierren con mi droga No más pa' que vean que la tierra no se tragó cualquier cosa No más pa' que vean que la tierra no se tragó cualquier cosa Yo te puse en un altar Te di lo que me pedías Tú fuiste mi majestad Y yo el rey que te quería Y me decía la gente No le des lo que te pida Puede ser que te traicione Y se vaya de tu vida Y ya ves que es cierto güey Te cansaste de lo mío Me sacaste de tu mundo Y me mandaste saldo olvido Y la corona de reina Que en tus sienes yo te puse La cambiaste por un beso Tan fugaz como una nube Y te quedaste sin nada Sin reina y tú no hay corona Tan vacía y amargada Ya ves que quedaste sola Son tan solos de tristeza En las lágrimas que una llora Son de amargura mujer Son lágrimas de derrota Ay, chiquita No me te acuerdas, chiquita Ay, chiquita Y échale con tu ajato Y vámonos pa' Guanule No le va a comprar Y échale a Guanule Yo te puse en un altar Te di lo que me querías No fuiste mi majestad Ni el rey que te quería Y me decía la gente No le des lo que te pida Puede ser que te traicione Y se baña de tu vida Y ya ves que cierto güey Te cansaste de lo mío Me sacaste de tu mundo Y me mandaste al olvido Y la corona de reina Que en tus sienes yo te puse La cambiaste por un beso Tan fugaz como una nube Y te quedaste sin nada Sin rey, ni trono, ni corona Tan vacía y amargada Y a veces quedaste sola No son solo de tristeza Las lágrimas que uno llora Son de amargura mujer Son lágrimas que derrotan Mingo compró unas parcelas Y un ranchito abandonado Con unas matitas verdes Que no se come el ganado Más nunca se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba Sobre el cañón de la rosa Sobre el cañón de la rosa Música Desde el cielo divisaron Las parcelas de Mendoza El avión ya da la vuelta A ver cómo anda la cosa Música Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Panzigán regresaron Y un helicóptero verde Otro día les mandaron Las torturas en tu cuerpo Esas jamás se me olvidan La tabla, la agua y la pila Son tres cosas conocidas Chile, polvo y minerales Se me escapaba la vida Música Mingo compró unas parcelas Y un ranchito abandonado Música Con unas matitas verdes Que no se come el ganado Más nunca se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Música La confianza mata al hombre Dice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza Tu tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando bombró los terrenos Música 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 Jugado en varios palenques Música No es porque yo les beso más Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Música Yo me la paso en la sierra Ciudades y ranchería Música Y si decen que al halcón Lo busca la policía Me voy para Estados Unidos Y me despierta Y me despierta unos días Música Los de las veas me persiguen Música Por la invasión traen permiso Música Llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Si es que hay algún decomiso Los joringos nunca la queman La mayoría son macizos Música Y ahí llevo un saludo Al compa César Al compa Mar Al compa de novia Música Limpia bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno un aprieto Luego la muerte vomita Música Amigos en recluso yo Tengo en el norte y oriente Música Porque los han detenido Corrieron por mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Música Si a alguno le quiere entrar Música Es peligrosa la cosa Música Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae a la poza Música 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 Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trida era su nombre Y reyes su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de sus gatillos Muchos perdieron la vida De soparra el juez testigo Con orden de arrestarlo Mandaron a Liz García Solo con flores me llevan Y falta ver todavía ¿Cuál de los dos necesita Las cuatro de las prendidas Un bonito saluda A la gente de San José Babícora Y arriba Chihuahua Y militos Sinaloina A la gente de Chinal Sonora También un saludo Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el rey yo lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Muerto cayó el general Fuema de los el sargento Muerto cayó el general No más por ti me emborracho, no más por ti me desvelo Dame un besito si quiera, antes que muera de celo Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Los ojitos de mi prieta, no me hablan pero me llaman Te quiero porque te quiero, y en mi querer nadie manda Te quiero porque me nace de las entrañas del alma Y ahí le voy un saludo a la señora Josefina Lugo de Culiacán, Sinaloa Que bonitos ojos tienes, quisiera que me los diera Con eso que tú me dieras, feliz es la vida afuera La luna y el sol se escriben, por medio de sus carreras Queriéndome tú mi prieta, aunque los demás no quieran Te quiero porque te quiero, y en mi querer nadie manda Te quiero porque me nace de las entrañas del alma Seanfina Lugo de Culiacán Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Que somos los imes o una razón Porque era joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación